hola a todos compañeros cazadores cómo están bienvenidos a un nuevo episodio de monster hunter rice y bueno en el anterior episodio derrotamos a la grandiosa la reina a la reina de la de los williams me refiero a la ratian hoy hoy voy a ir contra un enemigo nuevo que sale en esta en esta generación o en esta entrega de monster hunter y me estoy difiriendo a uno que sacaron común como un pescado o algo así muy bien ahí estamos vamos a aceptar la misión me estoy refiriendo a nada más y nada menos al grandioso somnacan me aparece una sirena como es un enemigo un enemigo que para en el agua es probable que sea débil al trueno no así que vamos con nuestras duales de que su vamos allá ahí estamos con la cinemática ahí está deep runs it stream elegante seducto a la canción sus tonos dulces induciendo el sueño y la destrucción de serpente esa cara sirena sopnifra veamos cuánto dura, bueno así es que nos hace dormir alguna vez si quiera vamos allá obviamente vamos a conseguir nuestros pajaritos nuevamente porque nos gusta tener todo bien chetado así que vamos allá, ah me quedé atrapado, bueno, vamos vale, nos vamos acercando a nuestro objetivo y ahí está, ahí está el Somnacam ah, me metí entre sus aletas de la cabeza ah, mira parece que puede utilizar algunas cosas de lo que saca del agua vamos Max, ¿qué haces ahí tonteando? ataca entra a nosotros ay, nos quedamos ahí está, le rompieron en la parte dale, dale ¿qué va a hacer? ah, está sacando algo voy a utilizar algo que me saqué de la dale dale no este monstruo se me hace difícil porque no lo conozco ahí está, el Baggy llegó ahí está, monta Weaver obviamente como yo no necesito a ah, esto va a ser bueno ah, la no, maldición, perdí bueno, la hice mal no, está uy uy, vieron nada más ese tamaño de esos shurikens oh vale, vale mientras Max está peleando ahí ya más no importa lo importante aquí es que hay gafilado y ahora le ataca con todo eso, eso, eso todo eso vale oh, buena la cola se podrá romper vamos se puede, se puede, se puede no, solamente se puede romper ah, qué mal ay, mira nada más cómo se va muy bien ahí está nuevamente oye, ¿y esas? eso, vamos eso, vamos eso ¿Qué está pasando? Esa es la oportunidad. Esa es la oportunidad. No sé qué estaba haciendo, pero parece que estaba recargándose su poder. Uy, hermoso. Oye, ¿no le dejamos escapar? Hermoso. Lo tuvimos como a Lavabatian. Excelente. Ahí está. ¡Ya lo hicimos! Bien. Bien. Ok. Ya regresamos a la aldea de Kamura. Y. Creo que nadie nos quiere hablar todavía. Nos hemos hecho dos misiones de la siguiente estrella. De las misiones de cuatro estrellas obviamente. Y. Nos falta varios. Tobi Kadachi. Volvidon. Y el camaleón Pukei Pukei. Bueno compañeros. Como siempre. Como siempre compañeros. No olviden si es que les gustó el video. De la pelea del Somnakan. No olviden darle like al video. Suscribirse al canal de Migration Hunter. Que estamos creciendo cada día más y más. Y también no olviden. Unirse al servidor de disco. Que ahí pueden encontrar gente para jugar. O tal vez puedan jugar conmigo. Obviamente. Y bueno compañeros. Comienzan hasta la próxima. Cuídense. Adiós. Adiós. Denle like al video. Suscríbanse. Chao. Chau. 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 ¡Gracias!